Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02, si hoy estamos en el nuevo video que nos encontramos aquí Bueno, empiezo Minecraft con un bloque Y vaya, yo no quería matarlo Pero bueno, hola Edlook02, bienvenidos a Minecraft con un bloque Está inspirando en Hava Edition, Domantis ¿Vale? Cuando rompas un bloque Aparece otro de un tipo distinto Pueden hasta aparecer Cofres, ¿vale? Nos está enseñando Un poco el tutorial, ¿qué más? También pueden aparecer mobs Tu objetivo es matar al dragón de Lenin Y hay 10 fases, mal escrito Por cierto, fases, no se escribe con C Se escribe con S, fases, no fases Y bueno, pues ahí está TorantaisesTR, visita Mi canal, bueno, ahora no Porque estoy jugando, pero bueno Pues nada, empezamos aquí Quiero decir que esta no es la primera rank Que me hago, es decir que ya he jugado Un poco, solo para comprobar que realmente funciona Ya está, no he hecho mucho más Entonces, lo que sí que he visto Ha sido el challenge que han hecho otros youtubers Y por lo que se ve, pues sí, aparecen mobs Yo voy picando por aquí y como veis se regenera el bloque Con uno distinto Supongo que algunas veces se repetirá Aunque bueno, ahí he puesto que iban a ser distintos O sea que vamos a suponer que siempre van a ser distintos Ahora lo comprobaremos Pero bueno, me he hecho una mesa de crafteo Porque lo que quiero ahora es hacerme Dos, no, un pico Una pala y una hacha Vamos a empezar con el hacha Y bueno, y la pala Porque realmente el pico de momento no lo necesito Ahora que lo estoy pensando Y como tampoco tengo mucha, no tengo madera No me lo voy a hacer Porque el pico no lo necesito Porque en la primera fase que yo sepa No hay nada que requiera Pues eso, el pico No hay piedra, no hay nada Entonces nada, estos episodios serían un poco de chill ¿Vale? Estaría por aquí Minando Mientras comento cositas y tal Y bueno, simplemente deciros que este va a ser un poco un episodio piloto ¿Vale? ¿Qué es un episodio piloto? Un episodio piloto pues es un poco El primer episodio de una serie Normalmente se mira si tiene éxito ¿No? Entonces lo que voy a estar haciendo es Si este vídeo tiene éxito Si dejáis me gustas y tal Pues voy a hacer todo el mapa ¿Vale? Ya que es un mapa cortito Son nueve fases Y yo creo que podemos ir a una fase por vídeo Tranquilamente ¿Vale? Este vídeo no va a estar súper editado Dudo bastante que hayan timelapse Lo dudo bastante Aunque puede que hayan Pero lo dudo Va a ser un vídeo así de chill ¿Vale? También os digo Que incluso tal vez algunos días subo esta serie Como para combinar las otras ¿No? O sea, subo dos vídeos en un día con esta serie Pues puede ser Puede ser Entonces nada Está bastante guay El tema de esta serie Porque es como Otro skyblock más Y así pues terminamos de empaquetar ¿No? La temática de este mes Que es marzo skyblock O algo así No sé cómo le llame Creo que ni le puse nombre Pero bueno Este mes ya sabéis que es puro skyblock O sea Dije que iba a subir solamente skyblock Y que iba a ser también otro mes piloto ¿Eh? Aquí podéis aplicar Lo que acabáis de aprender ahora mismo Y va a ser un mes piloto Es decir que Solamente O sea Si este mes funciona bien Pues lo voy a seguir haciendo Y si no no De momento Está teniendo bastante éxito No me he fijado En tema Número Subs Pero en tema Visitas Sí que está creciendo bastante Pero bueno Vamos a seguir minando por aquí Pues eso De esto va a ir esta serie Gente Simplemente yo Minando un bloque Iré construyendo la isla Y tal Y yo creo que es bastante divertido Sobre todo cuando Tenemos un tema De que hablar y tal Vale Pues ya tenemos dos pollos Ya tenemos dos pollos Esto Se me quedan mirando Ojo Un cerdito Esto Tengo mis dudas Sobre los pollos Porque no sé cómo conseguir Las semillas ¿No? O sea No 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 O sea Me ha caído un pollo No Que quería los Los dos pollos Para que pusieran huevos Y luego Hacerle una tortilla de patatas No Luego quería Quería hacer una granja de pollos automática Pero bueno Dudo Dudo que lo haga Porque creo que La última vez Ojo eh La última vez que hice Que hice una granja de pollos automática Fue en mi mundo survival Eh Perdonad a los que Seáis fans de Mundo survival Eh Si lo sois Dejadlo abajo en los comentarios Decís Soy fan de mundo survival Eh Bueno de tu survival Pues eso La última vez que hice una granja de pollos automática Fue en mi mundo survival Y si miráis el vídeo En donde hago la granja de pollos automática Es automática 100% Literalmente Eh Hay una parte en la que Vaya se me ha roto Bueno se me ha roto la pala Hay una parte en la que hago un corto Y digo Bueno He encontrado ya finalmente el problema De De mi granja Literalmente Entre ese corte Eh Pasaron como Una Unas Una hora O algo así Estuve Una hora Tratando de encontrar un problema Y es que en esa época No sabía usar los comparadores No sabía para que servían O sea Y estaba haciendo la granja Que requiere de mecanismos No me tires a la vaca No me la tires No me la tires No me la tires Eh Cerdo Vamos a extender por aquí Porque me están dando miedo Estos animales Pues nada Eh No sabía como usaban Como servían los comparadores ¿Vale? Eh Porque tampoco lo había buscado y tal Y claro Yo estaba conseguiendo eso Y como Yo veía que Era igual que el tutorial y tal Pues al final tuve que aprender Y cuando aprendí Me di cuenta de Del problema Y es que estaba poniendo El comparador En el sitio incorrecto De tal manera que No enviaba corriente Eh Y pues por eso mismo No funcionaba la granja Y pues nada Eso es un poco La razón por la cual No voy a hacer una granja de pollos Porque si la intento hacer Lo más probable es que O una O no la haga compacta Que va a ser normal Es decir que Que va a ocupar Eh Vamos Kilómetros O O dos Que O sea No sepa hacerla Y directamente no la puedo hacer Entonces nada Estamos extendiendo un poco la isla La verdad es que pronto Se va a hacer de noche Eh Dentro de unos cuatro minutitos Estamos consiguiendo bastantes recursos La verdad es que no se que hacer con ellos Pero Pero bueno Esta serie Os digo Esta serie Eh Va a ser mucho de minar Vale De estar minando el mismo bloque Esto ya os lo voy alertando Porque es que literalmente Es de lo que va El El mapa Y pues nada Vamos a empezar a extender esto Entonces Hacemos aquí 1, 2, 3 Extendemos aquí 1 Y creo que ya está ¿No? 1, 2, 3 Y abrimos Vale Ponemos por aquí Sal, cerdo 1, 2, 3 Y extendemos por aquí Perfecto Vaya me falta tierra Pues nada Vamos a seguir minando Es un poco tedioso Eh Pero yo creo que al final Le pillas el gusto Y bueno Como la serie tampoco va a durar demasiado Yo supongo que la serie durará como mucho 15 episodios Como mucho Ahora la serie Va a ser una miniserie Como fue la serie de Minecraft Hardcore Que poco os he hablado de la serie de Minecraft Hardcore Creo que una de las series que ha tenido menos apoyo Pero que Quise terminarla Hay ahí gente que me ha dicho que si iba a hacer segunda temporada No lo tengo pensado ¿Vale? No lo voy a negar O sea, sí que lo negué en el vídeo Desde que dije que no iba a hacer segunda temporada Por falta de apoyo Pero tal vez Me animo a hacer segunda temporada O algún reto así Se me acaba de caer La vaca La vacaseta, tío Se ha caído, tío Se ha caído la vacaseta Que Que estafa, tío Pues eso Eh, tal vez hago una segunda temporada No sé Ya lo veré ¿Vale? Ya lo veré Pero tal vez la hago En algún mes así Aprovechando que estoy haciendo así temáticas En plan Mes Skyblock Pues tal vez hago algún mes En plan Mes Hardcore O mes Eh CTM O mes Bueno Ya me entendéis ¿No? Entonces Nada Eh Tampoco O sea Simplemente Dudo que haga más temáticas En plan Temáticas enteras En plan Vale, esto no lo estoy haciendo bien Bueno Dudo que haga temáticas Como he hecho este mes Que es solo puro Skyblock Seguramente iré variando Pero esto simplemente era un mes Para ver un poco Cómo reaccionabais ante ello Y cuál era el apoyo que me dabais ¿Sabes? Entonces lo que voy a hacer Obviamente va a seguir subiendo Va a ser seguir subiendo Skyblock Y además complementarlo Con otras series adicionales Como podían ser Minecraft Hardcore Temporada 2 Que no le he confirmado Simplemente he dicho que tal vez la haga Ahora mismo Las posibilidades de que le haga Son negativas ¿Vale? Por lo que de momento No lo tengo No lo tengo Pensado hacer Pero Puede ser que lo haga Yo que sé Minecraft Hardcore 2 ¿Por qué no se regenera? He minado el bloque Incorrecto ¿Verdad? No teme que Que nadie se caiga En ese bloque Por favor Que nadie Vale, voy a taparlo Porque Es este Vale, no Nada Vamos a rodear esto Vamos a aprovechar Ya que fallamos unos cuantos Rodeamos eso Y así ya sabemos cuál es el centro ¿Vale? No te me caigas pollito Por favor Vale Pues nada Ahí están Los pollitos Las ovejas Los cerdos Una vaca Una mini vaca me ha tocado Teorita Lo malo es que se me ha caído La vaca La mushroom cow I don't know how to say it No sé cómo se dice ¿Cómo se llama, tío? Mushroom cow No sé cómo se llama Bueno, da igual Es una pena porque se me ha caído Y tal vez era de las cosas más útiles Que iba a tener Pero bueno Vamos a hacer aquí una puerta Y lo que voy a hacer ahora Va a ser un poco una granja Tengo pensado hacer una granjita Para estos animales de aquí Que estáis viendo Y para encarcelarlos ya Porque si se van a ir tirando Pues la verdad es que No van a durar ni 5 minutos más ¿Sabes? Pero bueno Pues nada Estaba pensando Y como he dicho antes Lo del episodio piloto Me gustaría poneros una meta En plan de likes Para segundo vídeo Yo creo que os voy a poner una meta De 20 likes 20 likes para el segundo vídeo Sé que no son vídeos editados Pero son vídeos en plan Pues eso De tranqui De tranqui Tampoco hace falta Que todos sean vídeos De 400 horas ¿Vale? O sea Básicamente Porque al final O sea Uno se termina cansando De ver todo el rato Lo mismo Por así decirlo Y Bueno Por parte mía Me canso de producirlo ¿No? No O sea A mí el jugar 400 horas por vídeo Me importa poco O sea Podría hacerlo Hasta la eternidad Pero entiendo Que a vosotros Pues ver Yo que sé Vídeo Vídeo Timelapse Vídeo Timelapse Vídeo Timelapse Pues tampoco Entiendo que llega un punto En el que dices Ya está Me estoy cansando Ha empezado a llover Y por eso mismo Pues he decidido poner esta serie Para que la cojáis Os pongáis un poco de relax Ahí Os tumbéis en la cama Y Oh Oh Damn Mira, mira, mira Dos mini Dos mini vacasetas Que guay O sea Una mini vacaseta Y otra vacaseta Que guay Que guay Vale, vale Pues ya tenemos Ya tenemos Que guay Pues eso No sé que estaba diciendo Pero pues eso Lo que estaba diciendo Gente Entonces Nada Ahora vamos a extender ¿Cómo lo hago? Claro Vamos a extender por aquí Lo que voy a necesitar Va a ser tierra Y pues nada Ah sí Está hablando de que Bueno De crear nuevas series En plan Con distinta estructura Por así decirlo Y yo pues eso Creo que es necesario Para el canal Porque Como estoy usando todo el rato La misma temática Hacer la misma O sea La misma temática Me refiero a Skyblock Hacer la misma temática Pero de formas distintas Yo creo que puede llegar Hasta ser un reto Para mí O sea El hecho de estar aquí Pues ya estáis viendo Media hora aquí Comentando cosas Es bastante chungo En cambio En vídeos como Fallen Tech O vídeos como Lifeboat Pues me pongo a hablar Y claro Como tengo algo Sobre lo que hablar Como tengo ya La granja hecha Y solamente Tengo que decir Su producción Y lo útil que es Venderosla Como si fuera la hostia Que realmente lo son Pues No tengo mucha dificultad Pero aquí que estoy Minando Con los Bueno Con los animales Estas Las vacas Que se están moviendo Me están pasando Por el Ojo ¿Qué es esto? Vale Cubo de agua Y un montón de pan Se llama Cofre especial Bueno Vale Guay Pues eso Entre que estoy aquí jugando Y luego tengo que comentar Tengo que estar Cuidadoso con todo Por así decirlo Tengo que estar alerta Y tal Pues al final Es un poco Un reto para mí ¿No? Entonces nada Están mirando tierra Porque lo que necesito ahora Es tierra Porque claro Estoy comentando así aparte Pero sobre el gameplay No estoy diciendo nada Lo que estoy tratando De conseguir Es tierra Para terminar Esta pequeña granja La voy a extender Un poco más Sé que acabo De delimitar una zona Pero creo que la voy a extender Uno o dos bloques más Y bueno No sé si usar tierra O usar otra cosa Pero yo creo que voy a usar tierra Vale A ver Aparte por aquí Jolín macho Rompo dos O sea rompo un bloque Me sale una vacaseta Rompo otro bloque Y me sale una oveja Justo después ¿Sabes? Es como Quiero O sea no quiero que me spawneen cosas Y me siguen spawneando Esto es un poco una estafa Pero bueno Estaría interesante Ver la segunda fase No sé si la vamos a poder ver hoy O si la voy a dejar Para el siguiente episodio Pues tal vez la podemos ver Pero decido dejarla Para el siguiente episodio Así que nada Pues esta serie Como habéis visto El objetivo es matar al Ender Dragon ¿Vale? Yo creo que es un reto Bastante chungo No sé hasta que punto Nos van a chetar ¿Vale? Quiero decir Yo ahora mismo dependo Totalmente del bloque Este central Y yo no sé hasta que punto Nos van a chetar ¿Vale? Yo contra el Dragon de Len El Dragon de Len Lo podría matar Tranquilamente Con Full Iron ¿Vale? No es por hacerme chulo Pero si me lo curro un poco Si me pongo En serio En serio Y no me pongo a rushear Como un desgraciado Si me das Full Iron Un montón de flechas Y unas cuantas pociones Con el nivel que tengo actualmente Podría hacerlo perfectamente Y bueno Incluso Sin armadura también Pero eso ya habría que practicarlo ¿No? Pero me refiero ahora mismo Sin practicar Teniendo en cuenta Que hace mucho Que no hago nada Lo único que he hecho así De PVD Ha sido un Un CTM así reciente Y ya está O sea No he hecho nada más Lo cual Pues para que tengáis Un poco en cuenta En qué porcentaje Estoy de De mi nivel ¿No? Más o menos Un porcentaje prácticamente Negativo Entonces Nada Estamos por aquí minando Pues como estáis viendo Lo que he dicho antes El inventario Se me está haciendo un caos ¿Vale? Está todo lleno de animales Se me está haciendo un caos Porque no estoy ordenando nada Porque me quiero centrar En minar Y subir ya a nivel 2 Me ha gustado eso del Bone Block La verdad Bone Block Que es bloque de hueso Me ha gustado porque Eso luego lo transformas En Bone Meal Que es polvo de hueso Y Y te da 9 Y la verdad es que está Bastante chetado Ojo Me va a llegar la tierra Dime que me llega Dime que me llega Dime que me llega Vámonos Vámonos Pues vamos a cerrar esto por aquí Y pues eso La Bone Meal me parece muy chetada En un Sky Block Porque pues vienes aquí con Bone Meal Y ya está Y ya Ya puedes hacer crecer cualquier planta Que ya no necesitas nada más Vale Las potatoes Las zanahorias Y El trigo Entonces vamos a ir con las potatoes Para empezar con los cerdos Que son así más Este cerdo tonto Venga Siguiente Vale A ver Con esto Atención eh Que se van a caer ahora Todas las vacasetas Ahí va una Ahí va otra Y efectivamente Se han caído Todas las vacasetas Así que Bueno Vamos a hacerte crecer Venga Uno Dos Ahí reproducidos Venga Una Dos Venga Cerraría esto Pero es que quiero la experiencia Primero A ver Vámonos Nivel uno Bueno Pues ya tenemos la granja Ahora No sé muy bien lo que hacer Tengo un cubo de agua No sé si No sé si debería guardarlo En un cofre La verdad es que Debería hacerlo Pero bueno Quiero seguir minando Es que esto de minar El bloque este central Es adictivo eh O sea Yo no sé Cuántos de vosotros Habéis jugado esto Pero me parece Bastante adictivo Vaya Lo bueno Es que Se me ha caído La parte de O sea Se me ha caído Una parte de metal De la lámpara O sea Suerte que no se me ha caído Encima el portátil Pero Se me ha caído ahí Por Que ha dado una vuelta Por todo el escritorio ¿Sabes? Pero bueno Luego lo cojo Ojo Bueno Los cerdos Creo que los voy a tener Que extender Les voy a tener que hacer Un puente aparte ¿Vale? Así más grande Porque los tontos Pues se caen ¿Vale? Ahí estamos Puente aparte Esto lo voy a rellenar Con Tierra Y Haría falta más No Yo creo que así Si se expande por aquí El césped Esta parte puede Quedar a llegar Quedar a llegar What the fuck What the fuck Llegar a quedar Bastante chulo Pues esto Si veis que comento Así un poco Que a veces me río Que no pronuncio Bueno Incluso Tal vez que comento lento Yo no lo noto Ahora mismo Pero puede serlo Oye No lo vamos a descartar Porque Últimamente Estoy durmiendo Muy poco ¿Vale? Literalmente Llevo desde el lunes Que fue el 2 de marzo Si mal no recuerdo El 2 de marzo Que fue O sea no El 1 de marzo Que o sea por la noche Dormí Creo que 3 horas Luego el 2 también El 3 también Y No El 3 perdón Dormí El 3 dormí 2 horas Y ayer Me dormí Y me quedé dormido Durante un rato Dormí 2 horas Y luego ya me fui a dormir otra vez Y dormí 2 horas más Es decir que dormí 4 horas ayer Así Para que veáis un poco Lo que llevo así Para que veáis Lo chungo que me está haciendo Subir vídeos esta semana ¿Vale? Porque además esto Lo estoy grabando El 5 de marzo Justo son las 9.22 Y en teoría Tengo que subir Este vídeo En menos de 3 horas Lo cual Para no perder Mi racha De subir vídeos Puntuales ¿Sabes? Pero lo cual Lo veo un poco Imposible Que se renderice El vídeo Y luego que lo pueda subir Y bla 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 Yo lo veo muy difícil Que hoy pueda subir El vídeo a tiempo Y si no puedo Si no puedo Lo que voy a hacer Va a ser subir un vídeo Que tengo por ahí Que es que No, claro No lo podría subir Os iba a decir El tipo de vídeo Pero es que no lo puedo subir Porque Tengo un cofre especial En plan aparte Aquí es el cofre Que he roto antes De verdad No puedo subir el vídeo Porque No va de la temática Skyblock ¿Vale? Ese es el problema O sea Tengo vídeos grabados Pero no van de la temática Skyblock Así que no los puedo subir Y bueno Pues quería grabar Algo rápido Porque hoy no he tenido tiempo Literalmente Acabo de empezar ahora Y Pues nada Pollito por favor Podría salir de aquí Pues eso Simplemente quería deciros eso Por si notabais que Mi forma de comentario Era un poco distinta A lo normal Aunque La verdad Yo sigo igual que siempre O sea Tranquilo Creo yo La verdad es que Yo creo que No me marco Por ser un Un youtuber energético Y estoy contento por ello Porque si tuviera que hacer No te vayas No te vayas No te vayas Si tuvieras que hacer Las sesiones de grabaciones Que hago Pues fliparíais todos un poco Y otra cosa Claro Diréis Son las 9.23 Bueno teniendo en cuenta Que este vídeo Apenas lo vas a editar Y que lo vas a subir Así tal cual Pues lo podría subir Perfectamente ¿No? El problema es que Voy a estar haciendo Una hora de rodaje Para poder tener vídeos Y editarlos durante esta noche Editar tres vídeos Y claro Y claro El problema es que Si no O sea Si no Grabo los vídeos Que seguramente De grabar los vídeos Terminaré a las Diez y media O por ahí Pues no No voy a poder Editar este No voy a poder Empezar a editar este Que realmente La edición de este Es ponerle Música de fondo Y renderizar Pero eso es lo que me da miedo ¿Vale? El renderizar No sé cuánto tiempo Va a tardar esto La verdad Espero que no demasiado Pero bueno Yo no puedo acelerar el tiempo Podría decir ahora mismo Bueno pues corto el vídeo ahora Para hacer los vídeos más cortos Y ponerme Ya a editar Pero bueno Quiero haceros un vídeo Así más o menos largo Aprovechando que es el episodio piloto Y así podéis disfrutar Un poco más De lo que vendría a ser el mapa ¿No? Y pues nada Eso es un poco Lo que os quería decir ¿Vale? Yo estoy hablando Desde la CTM GTM No sé cómo se llama Más uno Es decir Desde España La verdad es que me lo acabo de inventar No tengo ni idea Cómo va España Pero creo que sí Creo que era Más uno La verdad No tengo ni idea Pero bueno Al fin y al cabo O sea Tampoco importa demasiado Porque yo os digo España Y vosotros ya Ya me entendéis Pero A ver Creo que El horario CTM De De España Era más uno Creo O sea La zona La zona En plan Madrid Creo Era más uno Así que nada Pues eso Más uno Gente No lo tengo seguro Pero yo Os digo eso Me encanta porque Acabamos de empezar Una nueva fase Y yo comentando Y yo comentando El horario De España Tío Yo flipo Dos de iron Y una espada De hierro La verdad es que Eso está bastante Chetado O sea Madre mía Me parece otra vez ¿Sabes? O sea Digo que está chetaísimo Bueno chetaísimo No he dicho que está chetao Me parece otra vez Pues nada Ahí va un pico de hierro Pico de hierro En el primer episodio ¿Eh? Gente Esto Esto Ojo Esto Es ir chetao Es Es todo un lujo Un pico de hierro En el primer episodio Bueno En un skyblock Me refiero Entonces Vale Vamos a usar esta hacha Para reparar esta otra Perfecto Aunque bueno En breve Seguramente Me tengo que comer así Más 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 hierro Y puedo hacerme una hacha de hierro Pero bueno De momento pues eso A ver comida No voy a usar Es que ni la mitad de esto O sea Bueno y los cinco paneles Los voy a usar Pero por pena ¿Sabes? Ya os lo digo Y bueno De momento estoy siendo un poco ordenado La isla me está quedando bastante bien Sobre todo teniendo en cuenta Que estamos aquí de Chile La verdad es que No tenía ni idea Que el cofre Aún tenía la espada de hierro Pero bueno Pues eso Yo creo que el vídeo está Ha quedado bastante bien Hemos comentado un poco así a lo random De tranquis ¿No? Mientras subía ahí Ahí mientras jugaba Así que No sé Yo creo que ha sido disfrutable Voy a parar el vídeo en breves Vale Yo simplemente os voy contando Pero es que de verdad Esto de minar el bloque Se me hace Se me hace adictivo Ojo Una vaca La puedo matar ¿no? Ya Si yo la mato Si luego la necesitaba Pues no es mi problema Mino el Mino el esto Ah no Me podía hacer Espérate Espérate Vamos a por palos Me puedo hacer un hacha de hierro Y Claro Claro Tengo el hacha de hierro Voy a guardar esta herramienta aquí Porque tal vez me sirve algún día Nunca se sabe Tal vez me caigo el vacío Porque si te caes el vacío Lo pierdes todo Pues eso Tal vez me caigo el vacío Lo pierdo todo Y requiero de herramientas Que van a estar aquí dentro Entonces vamos a ir aquí al árbol Vamos a minar Exacto Ahí está Un guantalar en este caso Y Vale Ahí se ha quedado ahí pillado Nada Lo bajamos ahora en un momento No No llego En serio Como lo hago Algo así Vale perfecto Ya lo tengo Pues nada Vamos a guardar esto por aquí La verdad es que para el siguiente episodio Me voy a organizar un poco más O Bueno Yo creo que Con esto como os he hecho Un cofre a la derecha De cultivos y cosas de estas Un cofre en el centro De madera Y a la izquierda Un cofre de piedra Y minerales Y cosas de estas Yo creo que ya estamos bastante organizados Pero bueno Pues nada Vamos a terminar de minar esto La verdad es que me la juego Porque se podrían haber caído los ítems No Pero bueno Os juro que esto de minar el bloque Es súper adictivo Pero bueno Una valla por la cara O sea me ha tocado una valla Por la cara Hierro Jolín Es que voy a terminar aquí Con la tercera fase Al final El primer vídeo Tercera fase ¿Sabes? Pero bueno Pues nada Me despido aquí minando Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y Vaya Ha crecido justo el árbol Bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no ¿Qué dices? No tío No Para finalizar el vídeo No requiere una explosión ¿Vale? O sea Sé perfectamente que queda más épico Pero no 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 es necesario Te lo juro O sea No necesito una explosión Para que Para que quede bien el vídeo Pues nada En fin Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós